Desde acá, muy bien, qué bueno encontrarnos. Supongo que si llegaron a este taller, son ustedes quienes están teniendo personas a su cargo para liderarlos, que pueden estar con la mente un poco, no sé, inquieta, perdida, y necesitan el faro, la luz que los guía en este camino, y para eso están ustedes. Pero lo más interesante es que nos han permitido probarnos desde casa, desde que nunca lo habíamos hecho antes, y cómo podría ser ahora, desde casa, cómo podría funcionar esto. Entonces, desde allí, supongo que ya llevamos, no sé, 50 o un mes con 50 días, un mes, o, oh, excusenme aquí, tal, algo hice, ya, o, ¿cuántos llevamos? Yo ya no sé ni cuánto tiempo estamos desde casa, no le he pasado mal, les cuento que disfruto muchísimo, eso también depende de tus actividades, de tus pasatiempos, de cómo vas haciendo las prácticas de vida. Pero, bueno, está genial. También me gustaría después conocer cada uno cómo ha ido pasando estos momentos. Entonces, si están aquí, pero tal vez, no todo el mundo está tan satisfecho, no todo el mundo está tan agradecido, no todos están tan emocionados del tiempo en casa, porque no estábamos acostumbrados, porque no sabemos hacerlo, porque era la primera vez, y entonces todo eso como que la primera vez se vuelve difícil. Pero yo como que soy un experto en primeras veces, entonces me gusta mucho meterme en temas que no he hecho antes y irme probando, y se va conociendo uno. Así que hoy vamos a, a ver, desde la casa, vamos a suponer un entorno, para que todos nos pongamos acordes. Vamos a suponer que, pueda que tu empresa aún siga trabajando, porque hay empresas que, o si están en el sector de la salud, o de salvaguardar, o de la seguridad social, o de la, todo este tema de los riesgos profesionales. Entonces, seguramente son aquellos que están trabajando muchísimo, porque los están necesitando las empresas, están en boga, es su cuarto de obra que tienen que aprovechar muy bien. Pero hay otros que, pues, no sé, discotecas pueden estar desde la casa, todo el comercio, los almacenes de los centros comerciales, pueden estar desde la casa, o hay quienes están liderando todo el tema de alimentos, producción, en fin, como otro tipo de servicios, los restaurantes, y desde su casa deben empezar a dirigir todo el equipo. Entonces, desde ahí vamos a colocarnos en ese contexto. No vamos a hablar de todo lo que significa liderazgo, porque es un tema muy grande, es todo un camino a emprender. Vamos a hablar de cinco prácticas, que pueden iniciar ustedes a hacer, para que emprendamos y nos ganemos el corazón de la gente. Sobre todo eso, vamos a ganarnos una cercanía con las personas, y el corazón para que se entreguen y den cada uno lo mejor, de manera natural. Nada obligado, sino que digan, ¡guau! Fue un momento de mucha enseñanza y lo estamos haciendo de manera adecuada. ¿Bien? Entonces, ese es nuestro camino. Perfecto, voy a compartirles igual una presentación que preparamos para ustedes, que la vamos a comprender aquí muy bien. Perfecto. Entonces, arrancamos, estamos con la universidad. Y Ceci, que, pues digamos, se ha propuesto, y me parece muy linda, una gestión de entregarles abierto al público conocimiento desde diferentes frentes, contándoles cómo es la nueva vida, y entrenándonos a todos a que aprendamos a vivir en este nuevo camino, que es una cosa especial, diferente. Sobre todo desde allí, diferente. No pensemos si es difícil, buena, en fin, sino distinta, y si es distinta, nos crea nuevas situaciones. Entonces, ¿qué diríamos? Si estamos en crisis, en un momento de adversidad, pues estamos en un momento de cambio. Entonces, mira, que cuando decimos cambio, o en la palabra japonés crisis, es oportunidad o peligro. Decidí o adversidad, ya me enfoqué en el peligro. No, no es peligro. Pero puede ser peligroso, depende de tu foco y cómo lo veas. ¿Bien? Para mí es un momento de oportunidades, de crecer, de conocerte, de explorar que te faltaban cosas, de que hay que aprender de nuevos, digamos, dinámicas de la vida, y allá nos vamos a ir. Entonces, el webinar se va a llamar 5 prácticas que vas a amar. Te voy a decir la verdad. Uno, como ser humano, puede empezar. Dos, y si tú eres demasiado bueno, Tres cosas en simultánea a mejorar, a crecer. Ya más de allí, pues sí, puedes. Y tú dices, no, pues estoy haciendo cinco cosas al tiempo. Ah, vas de a poquito en cada una y no estás de lleno en todas y entregado de verdad, de una manera sincera. Entonces, pues te dirías con que de esas cinco prácticas, las usemos dos, las sacas del estadio, te conviertes en alguien que realmente se gana. Vas a ser como un líder magnético, ¿no? Que atrae, que la gente se vincula a ti, que quieren llegar a ti, que dicen, este es el jefe que necesito. Y si estás en otra área, todos los de las otras áreas anhelan con que en algún momento tú seas ese formador, que la vida de ellos, las carreras de ellos estén en tus manos, tú estés encargado de ese camino, de guiarlos, ¿bien? Ese es el gran propósito. Bueno, y mira, la primera lámina dice como me veo, me ven. Porque cuando ya asumiste el tema del liderazgo, esto es un tema que te deben hacer, que tú te la debes creer. Esto, te voy a contar, a ti te entrenan para ser contador, para tener tus carreras, para hacer muchas cosas, pero normalmente en las empresas, cuando tú entraste y fuiste un funcionario muy bueno, entonces te elevan a una nueva posición y en esa nueva posición no te dan todo el entrenamiento para ser un líder. Y bueno, si tú desde pequeño tenías guías, tenías como formación para ello, pues lo puedes ir haciendo mejor. Pero deberías haber tenido esa formación. Entonces, desde ahí tenemos dolencias como empresas en entrenar a nuestros líderes para hacerlos realmente ganadores. Entonces, la invitación es que de aquí hacia adelante vamos a, si ya tenemos esa posición, vamos a creérnosla. Y si queremos llegar allá, vamos a creérnosla. ¿Qué es creérnosla? Ser un líder es aquel que tiene esa capacidad de poder guiar a otros, influenciar a otros, llevarlos a que tengan un buen camino. Se los voy a colocar como en una metáfora de Ken Blanchard que hoy hace mucho tiempo que me parece muy ganadora. Y Ken Blanchard fue el que escribió Gerente al Minuto y fue un gurú del liderazgo. Hoy ya está adulto, pero sus libros siguen funcionando y su conocimiento está muy vigente hoy. Y Ken Blanchard en algún momento se retiró de producir libros, de dar seminarios y demás. Él tiene una gran compañía que se llama Ken Blanchard Company y dos años se retiró. Entonces, él es asesor de los CEO de las empresas de la Fortune 500, de las quinietas más importantes del mundo. Y entonces, todos esos CEO le preguntaban ¿dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Qué puedo escribir? Y él ausente dos años. Volvió a los dos años y mandó a llamar a los gerentes principales, a sus clientes más grandes de estas compañías gigantes y los sentó en una gran sala, ¿no? Y entonces les dijo, bien, he estado retirado dos años pensando sobre el liderazgo, pensando en cuáles son todas las herramientas que ustedes necesitan para ser los mejores líderes. Y entonces, allí todos dijeron, bueno, ¿y qué? ¿Las encontraste o qué? Y él dijo, claro, encontré cuál es la clave para que tú seas el mejor líder. Lindo. Entonces, todos estaban súper ansiosos. Imagínate, tú CEO y llega el gran pensador y te va a dar la clave para que te vuelvas el mejor líder. Entonces, bueno, todos ansiosos. Y él le dijo, bien, voy a hacer que ya les llegue este regalo. Y entonces, hizo un llamado y sus colaboradores le colocaron a cada uno de los asistentes que eran varios en esa gran sala una cajita como, a ver, en la pantalla como de este tamaño, ¿sí? una cajita estaba cerrada allí de cartón incluso. Y dijo, en el interior está la clave para que tú te conviertas en el gran líder que has deseado ser toda tu vida. ¡Perfecto! Una maravilla. Ya, la tenemos. Se las voy a entregar ahora tal cual. Ese gran conocimiento se las va a transferir en primera línea. Pero antes, él también les hizo una pregunta a esos grandes CEOs. Les dijo, quisiera saber ustedes ¿qué creen que hay en el interior de esa caja? Entonces, para no hacer parte diferente de la historia como ocurrió, yo también les quiero transferir esa pregunta y les voy a decir, ¿qué creen que tendría el interior de esa caja para convertirnos en los mejores líderes del mundo? Ya, garantizados, no hay nada. Eso es, eso es ser un líder. Entonces, bien, ahí voy a invitarlos o cuéntenme qué tendría, yo quiero ver sus opiniones, ¿qué tendría allí? ¿qué tendría la caja en que te convertiría en el mejor líder? Talentos, entonces me darían talentos, y esto está como Jesús, te doy tres talentos, buenísimo. ¿Qué más? Le necesito por lo menos cinco, no me voy sin cinco, no puedo seguir sin cinco opiniones que ustedes tengan. ¿Cuáles serían? ¿Qué creen que hay en el interior de esa caja? ¿Ah? ¿Qué dirían? Bien, un espejo. Esa es una de las cosas bonitas porque abrían la caja y se dieron, claro, yo soy el líder, ¿cómo no me iba a reconocer? Es una buena opción, no era lo que él pensó, pero es una muy buena opción. Bien, van dos, talentos y espejo, confianza, como en gotas, digamos que un confianza, entonces yo me la tomaba en gotas, ya tengo más confianza, tengo el superpoder, me siento bien, entonces estoy animado. empatía, saber escuchar como temas, valores y entonces algo que valioso. Bien, ahora sí, ahora sí los veo animados, esto es el grupo que necesitamos, porque es cuando los sacamos de esa coraza de estar uno ahí viendo a otro, allá al otro lado de la pantalla como pasivo, no, ¿qué me voy a pensar? ¿Qué podría contener? Bien, entonces, les voy a contar, todos empezaron a decir lo que ustedes dijeron, es más, les dijeron, ve así en gotas, no, un libro, el de cargo, o estas son las 10 cosas o las 5 cosas que tú debes saber, es como, empezaron a contar muchos elementos, bien, pero, él les dijo, ok, ábranlo, y entonces todo el mundo fue y lo abrió, y abrieron con gran emoción esa caja, y cuando miraron en el interior, había un cepillo, un cepillo de lustrar zapatos, cepillo de lustrar zapatos, entonces todos quedaron, hombre, te vas los años, nos quedamos en ascuas, sin saber qué está pasando, cómo actualizar nuestro liderazgo, y llegas, acá y nos traes un cepillo, estaban inquietos, y él les dijo, calma, tranquilos, voy a mostrarles cómo funciona, y en ese momento, había hecho llamar al portero de su edificio, un edificio grande de Ken Blanchard Company, al portero al que estaba en la puerta, el primer contacto de la gente, y cuando entró a la sala, lo saludó, le dijo, Marcos, ¿cómo estás? ¿qué has hecho? Ven, acércate, y entonces el señor, sí, señor, aquí estoy, ¿qué le puedo ayudar? No, ven, cuéntame, ¿cómo sigue tu esposa? Y habló del nombre de la esposa, le preguntó por los hijos, y entonces él empezó a contarle, pero pues de todas maneras era el portero, y ante la figura de Ken Blanchard, el presidente de esa compañía, pues él hablaba un poco tímido, y en frente a ese poco de personas, él le contestaba, pero, y entonces, Ken Blanchard, en la medida en que hablaba con él, le demostraba que conocía mucho de sus hijos, de cómo se llamaban, de qué curso iban, de su esposa, de cómo había estado en la operación, de que él había estado muy pendiente, y todo eso, y él le agradecía, el portero Marcos agradecía, y estaban en esa función, cuando el joven, acércate más, y Ken Blanchard se sentó, así como yo estoy, y dijo, ven, levanta el pie aquí, y lo puso ahí como en otro asiento, y el portero dijo, no señor, lo siento, no puedo hacer eso, y entonces él volvió a tener el contacto para generar más confianza con Marcos, hasta que Marcos accedió, y mientras él siguió hablándole con naturalidad, con cercanía, le lustró el zapato, le limpló el polvo de los zapatos, ¿no? de los dos, y el señor, pues contestaba, y al ver eso y frente a esas personas, salían algunas lágrimas de sus ojos de ver la presencia de Ken Blanchard, y Ken Blanchard solamente mientras le hablaba le dijo lo agradecido que estaba por todo lo bueno que Abel había hecho con ese trabajo, como le había demostrado a todos sus clientes este empeño, que ellos cuando llegaban a la oficina él había sido el primer contacto, y eso había permitido que llegaran bien, en buena forma, dispuestos, abiertos, entonces le dijo que agradecía, y daba lo mejor por él, y que seguía con las puertas abiertas, que en cualquier cosa que él fuera a necesitar, Ken Blanchard iba a estar allí, entonces le dijo, chao, vuelve a tu sitio de trabajo, y efectivamente, mira, volvió, y ya se quedó otra vez con el auditorio, con la sala, y les preguntó, oigan, cuéntenme qué, cómo creen que ese señor va a trabajar hoy, entonces vuelvo y les transfiero la pregunta, cómo creen que ese señor va a trabajar ese día, qué creerían ustedes, después de esta historia de Marcos, cómo vino lo que hizo Ken Blanchard con él, se fue a trabajar, cómo creen que va a trabajar el resto de día esa persona, cuéntenme, vocación, motivado, feliz, entregado, mucho amor, entregando todo, exacto, eso les dijo, eso respondieron las personas, muy bien, y Ken Blanchard les dijo, ok, la metáfora es que ser líder y todo esto que llevé interiorizando, pensando, es la capacidad de estar en una posición tal vez más alta que puedes ver más lejos, puedes predecir que puede ocurrir en el futuro y se lo vienes y se lo transformas a la persona, es la capacidad que tienes para crear un ambiente adecuado para que las personas puedan dar lo mejor de ellos y a eso nos debemos dedicar en entregar ese servicio para que las personas puedan cada uno entregar lo mejor que tiene en su interior, no complicarle las cosas, no amargarle la vida, no hacérsela difícil y no darle los elementos para que trabajen mucho mejor entre ellos conectados desde su interior y demás, entonces, les contó, esta es la herramienta y úsenla claro como una metáfora, no nos vamos a volver lustradores de zapatos, sino en el símbolo de que es conexión y es servicio lo que tenemos, entonces, desde allí les digo, como me veo, me ven, yo debo creérmela en que tengo esa capacidad de dar servicio a los otros para poder convertirme en ese líder que los demás desean y están necesitando, hoy día sobre todo. Bueno, entonces, ahora sí, después de esta introducción para contarles qué es ese liderazgo, esa capacidad, eso sí lo debemos crecer, si usted me dice, lo que te digo es, tú no puedes ser un mejor líder que una persona, me explico mejor, tú no puedes ser mejor líder que persona, es decir, yo no puedo decir, no, yo como persona no soy bueno, pero como líder no soy tanto, no, no, entonces como personas tampoco, o sea, yo no puedo decir, yo lo que tengo como persona, eso es lo que voy a entregar de manera natural como liderazgo, ¿sí? Yo no me puedo convertir, yo como líder sí soy bueno, pero es que como ser humano, no, no, tú tienes que convertirte, esto es un tema integral, bien empaquetado, entonces vamos a hacerlo de esta manera, entonces estas cinco prácticas, la invitación es a que las interiorices y te conviertas en eso, ¿ok? En lo que vamos a ver. Perfecto, eso me está gustando porque cuando hay públicos de esta manera, esto se vuelve una maravilla. Entonces lo primero que tenemos que entregar, la primera práctica, hoy día, hoy día, la primera práctica que tenemos que entregar es aprender a dar esperanza, porque cuando tenemos una situación de cambio, que les digo que es un peligro o es una oportunidad, la gente en su libre albedrío puede escoger si ver el lado peligroso o ver el lado de la oportunidad, tú debes elegir en qué eliges, basado en tu historia personal, en tu vida, en la situación que tienes ahora, en el futuro que veías hacia adelante, los programas, entre todos los que están a tu lado, te hablan, basado en eso, tú escoges si es enfocado en el peligro o en la oportunidad. Y aquí es donde tú tienes que aprender a dar esperanza. Para ayudar a los que están enfocados en el peligro a que encuentren una luz al final del túnel. ¿Bien? O los que están enfocados en la oportunidad para que la puedan concretar, porque es que también ven muchas oportunidades y, oh, sí, hay esta oportunidad, hay esta oportunidad, pero no concreto. Y el negocio es cogerlo para mí, porque es que si no lo aprovecho son oportunidades perdidas, balas al aire y eso no, no puede pasar. Entonces, es aprender a dar esperanza. Pero si tú miras y googleas qué es esperanza, diríamos es, es la fe o la creencia de que algo bueno va a pasar o que va a suceder algún tema positivo frente a mí. o esperanza frente a una cosa o a algo o a una situación de que se va a dar de cierta manera. ¿Cómo aprendo a dar esperanza? Entonces, cuando también como seres humanos tenemos la virtud o, digamos, los dichos, ¿no? Las creencias de que la esperanza es lo último que se pierde. Y bien, sí, es lo último que se pierde porque yo siempre tengo el anhelo de que me va a salvar, de que lo bueno va a venir, pero debes aprender a hacerlo de manera adecuada y como líder. Entonces, hay varios caminos para dar esperanza. Muchos se enfocan en el tema espiritual y creo que si tienes un camino desde el tema espiritual, pues ahí tienes una fortaleza linda y te debes seguir aprovechando. Pero digamos que no todos tienen ese camino ni son tan devotos. Entonces, también hay una esperanza en lo que ha sido tu histórico de vida. Como en lo que ha venido pasando en tu vida, eso te va a permitir saber cuántas que, cuántos logros has realizado, qué ha pasado en tu vida, cuáles han sido esos éxitos. Y esos logros se los hablo de cuándo fuiste destacado por encima de los demás, cuándo con las mismas condiciones superaste, cuándo con menos condiciones llegaste a lo mismo que los otros, cuándo generaste en tus compañías ahorros, cuándo ayudaste, sacaste en grande a tu familia, cómo están tus hijos y los has llevado a mejorar. En fin, toda esta serie de situaciones se hace muy importante en estos momentos vitales como estamos ahora. Entonces, es recordar todas esas situaciones. Ese histórico también te dice, si yo lo he hecho antes, pues seguramente también lo voy a hacer en el futuro y confío. ¿En cuántas situaciones difíciles has estado? Varias, ¿verdad? Y has podido salir adelante. Si tú miras en el tiempo, hoy, todo eso que te ha sido complicado en la vida, hoy te ha hecho más fuerte. Entonces, recordar eso o concretar qué fue lo que yo hice para salir adelante frente a esas situaciones difíciles, es una gran opción férrea para yo asegurarme en ella y poder generar hacia adelante futuro. Pero cuando te hablo de dar esperanza hacia los otros, primero la debes tener y luego esto que te digo es ayudar a los demás a que vean cómo hacia adelante hay un camino. Porque hoy podríamos decir no, pero esto nunca había pasado y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Es el fin del mundo? No, no, no. Está lejos del fin del mundo. Lo que va a seguir está buenísimo, pero necesitamos que tú tengas ese foco hacia adelante. Entonces, tienes que concretar y decirles ¿qué está cambiando? Cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? Hoy hay una coyuntura de que no hay un comercio afuera, pero va a regresar. Es como que estamos preparándose, mira, teníamos un respiro. Las deudas, tú hablas, empiezas a comprender todo el tema financiero y hay facilidades en arriendos. La comida, entonces, aquí es donde aprendemos a encontrar la solidaridad y respondemos si hoy no tienes para la comida, entonces buscas la manera de tenerlo, afines, familia, amigos, el Estado. Empezamos a encontrar soluciones, pero como los que estamos acá, digamos, han estado trabajando y están dentro de sus compañías, puede ocurrir algo que es, que ya tengo esos básicos allí. La preocupación era de crecimiento porque siempre quiero mejorar, pero entonces es decirles que este es el momento de preparación hacia adelante, ¿bien? Pero es dar esa esperanza y es hablarle a cada uno que a veces hemos sido criados en un mundo donde lo malo nos lo dicen de una. Ustedes, miren, nos critican, usted tiene esto, le falta esto, entonces uno, wow, uno cree que es malo porque como solo le ven lo equivocado, pero no es así. Hay muchas cosas buenas, pero no se las dicen. ¿Por qué creen que se las, ah, es que él sabe que es bueno? No, ojalá se las dijéramos a los otros, ¿bien? Entonces, tu misión es poder descubrir en los otros todos esos elementos que han tenido buenos para decirles, mira que eres bueno y hacia adelante lo que tienes que hacer es confiar, porque todas las compañías, digamos, empresas o clientes van a querer estar a tu lado. es mostrarle con datos, ¿no? Con hechos, no solamente darle emoción de no, tranquilo, usted es bueno, usted va a mejorar. No, no, no. Tienes que darle puntualmente con razones válidas que hayas visto en el pasado que él haya entregado para mostrarle que es bueno y que él empiece a recuperar esa confianza y por ende a tener esperanza. Y al tener esperanza también es una meta hacia adelante. ¿Qué está esperando? Recordar que debe tener un propósito, digamos, unos logros por alcanzar y que no los pierda de vista, porque esto es solo un bache, un momentico especial de tiempo, de relajación, de preparación interna, porque lo que viene va a seguir muy novedoso, muy novedoso. Y muy novedoso es porque va a ser muy tecnológico y muy especial y van a cambiar ciertas condiciones, no muchas creo yo, pero simplemente relaciones, pero por eso debes ayudarlo a que sea mejor. Entonces, desde aquí la esperanza que te doy es que está muy lindo que estemos en estos momentos, porque les digo, solo este tema que nos invitó a guardarnos para protegernos como humanidad nos ha empoderado a decirnos queremos que la humanidad continúe, queremos ayudar a que todos sigamos juntos. Entonces, mira, lo que te está diciendo es, esto pasó para que todos estemos juntos. Entonces, una vez salgamos de aquí vamos a querer ayudarnos muchísimo más. Entonces, confiemos en todo lo que hemos logrado y todo lo que nos ha pasado bueno en la vida para poder mirar hacia adelante. Por eso te dejo esta figura, mira que puede haber un piso árido y demás, pero ahí tenemos el trébol de cuatro hojas y a veces es donde pongo la mirada. Donde yo ponga la mirada hacia allá va mi atención. Ojo, donde yo ponga la mirada hacia allá va mi atención y hacia donde va mi atención va mi energía y hacia donde va mi energía las cosas pasan. Entonces, si yo me pongo el ojo en lo árido del piso alrededor del trébol, ¿qué pasa? Hacia allá va mi energía y si hacia allá va mi energía hacia allá las cosas pasan. O sea, que voy a encontrar otra vez un piso árido. Pero si mi foco va hacia el trébol y aquí es donde tengo que empezar a encontrar todo lo bueno que usted vea como una oportunidad de algo que vea hacia adelante, enfocarme hacia allá. Hacia allá va la energía y eso va a venir a ti. ¿Listo? Entonces, mira, donde pongas tu mirada hacia allá va la energía y a donde vaya la energía las cosas van a suceder. Bien, primera práctica que debemos seguir de una manera muy adecuada. Esto es diario. Esto tú te preparas desde por la mañana para poderlo hacer y lo vamos a ir logrando paso a paso porque es un entrenamiento de cómo hago para siempre ver lo positivo, lo bueno, ¿no? A veces uno da soy positivo, no, lo optimista, realmente que hay bueno con hechos y eso lo puedo tangibilizar en las personas. Perfecto. Primera práctica era dar esperanza. La segunda, esto está muy bien, la segunda es incrementa tu reconocimiento. ¡Guau! Mira que se empiezan a conectar. Yo estoy en casa, ¿no? Entonces, desde allí, ¿qué reconocimiento? Mostrarle a las personas lo que están haciendo bien. O sea, que yo me voy a volver en un experto en empillar, voy a usar palabras coloquiales, me voy a volver en un experto en empillar a la gente haciendo las cosas bien. Claro. Cuando lo hacen bien, porque es que yo hoy soy el experto en empillar a la gente haciendo las cosas mal. ¿Eso eres un experto o no? Dime la verdad. Muchos nos concretamos, no, le falta esto, vea, no, pero no ha llegado tarde, no, pero vino, no, no entregó el informe, entregó el informe, ay, pero es que esta hoja le quedó mala. le llegó esto, uy, pero aquí hay un pelito que está mal, no, o sea, nos concentramos en el punto negativo y somos un expertos en empillar las equivocaciones de otros. O sea, borrado, aquí nos dijeron, ¿este tiempo es para qué? Bien, ya te voy a un elemento, este tiempo es para que cambies creencias y una creencia tuya es que lo bueno tú no deberías decirlo, que tú estás para ver lo malo. Primer y grande error, tú estás aquí para ver lo bueno y decirlo a los demás. Entonces, vamos, voy a probar podérselo decir a otros. Entonces, voy aquí a abrir, mire, cómo vamos a hacer reconocimientos. Voy a abrir el chat hacia atrás y voy a decir, voy a leer un poco aquí, yo internamente los comentarios que ustedes hicieron frente a las preguntas de cómo iba a trabajar la persona, con mucho amor, motivado, comprometido, entonces con actitud de servicio. Entonces yo te digo, si tú eres capaz de hoy ver eso, de que esa persona va a trabajar motivado, comprometido, tal vez es porque dentro tienes esa capacidad. Tal vez es porque en tu interior, cuando tú demuestras eso, es porque en tu interior lo estás viviendo. Entonces, aquellos que dijeron con mucho amor, motivados, pues los felicito porque en su interior tienen esa gran capacidad. Pero además, quiero agradecer a aquellos que se permitieron tomar el teclado del equipo donde están viendo este video, este webinar, y copiarlo. a ellos porque toman acción. De verdad, gracias, porque ustedes marcan una diferencia. Y desde allí, es una invitación muy linda a siempre dar agradecimientos por eso, porque podrían no hacerlo, porque muchos no lo hicieron, porque dijeron, no, ahorita lo hace otro. Y claro, lo va a hacer otro, pero ese otro es el que toma una acción. Y ahí es donde está el gran poder, de que a veces no nos quedemos con los buenos pensamientos, sino que expresémoslos, digámoslos. Entonces, debemos convertirnos en ese gran enfoco de elogio positivo frente a las personas. Y concreto, no decirle a las personas, ah, qué bueno que me llegaste temprano, porque si no, pues fue porque llegó temprano y se lo debe decir. ¿Por qué? Si alguien llega temprano, tú le deberías agradecer, pero ¿cuál es la creencia que tienes? Me han dicho todos los ejecutivos, muchos, ¿no? ¿Por qué lo ha dado a agradecer por algo tan sencillo? Eso es lo que tiene que hacer, tiene que llegar temprano, para eso le pasa. No, podría llegar tarde, pero a ese que llega temprano justo, yo me podría acercarle y decirle, Federico, mil gracias, porque llegar a tiempo, yo, y de pronto saber qué puedo contar contigo, porque siempre llegas a esta hora y poder sacar o en algún momento tener una urgencia y contar contigo, para mí vale muchísimo. De verdad, gracias por ese hábito tan bueno que tienes. Y ya, listo, no tienes más problema y sigues, porque a veces diríamos, no, pero es que a mí no me nace o yo no encuentro o solamente al final del mes y que dé el buen resultado, a ese lo promuevo, le doy reconocimiento. no, no, es diario que lo tengo que hacer y no encontramos y no hemos sido preparados, no hemos sido entrenados para eso. Una de las grandes habilidades que te estoy invitando hoy para que cuando salgas de este momento de resguardo en nuestras casas, salgas renovado y siendo un líder más genético, recuerda que vas a traerlo mejor a ti para que seas eso, acostúmbrate a dar elogios a la persona. Elogios, a ver si las palabras pueden ser complicadas. Reconocimientos, por cuando veas algo pillándolo, haciendo las cosas bien, díselo, por favor, díselo, no te quedes con eso. Entonces, desde ahora, voy a hacer un ejemplo de algo que podría ser un movimiento y como estamos aprendiendo aquí a orar nuestras clases, cuando estamos en vivo hacemos mil y una dinámicas, pero hoy desde una cámara, ¿cómo podríamos hacer eso? Entonces voy a invitarlos a algo, que a ver si aquí no lo va a permitir, que es lo siguiente. Voy a invitar a cada uno de ustedes a ver, a que ahora, voy a ver, no sé, si la pantalla o la plataforma nos permite eso, a que abramos nuestros micrófonos. Todos abrámonos para que haya gran bulla, ¿no? Si su perro está allí, yo siento que su perro está allí y todos están ladrando. Entonces, por favor, lo primero que es y por favor, denle una apertura a la cámara. Solamente. Y pongan arriba en la pantalla que se vean muchos, ¿no? Para que se vea un gran cuadro donde seamos muchos. y aquí, solo vamos a demorar diez segundos. Los voy a invitar a incrementar ese reconocimiento para que ustedes sientan que se siente darle al otro un reconocimiento. Les quiero que, por favor, durante diez segundos mantengamos un aplauso sostenido a aquellos que se permitieron escribir en el chat las preguntas que yo hice. ¿Listo? Uno, dos, tres, porque lo hicieron bien. oír ese sonido de acá. ¿Cómo suena? Solo que se vea las palmas. Súper. Mil gracias por eso. Te iba a permitirme tener eso. Ahora sí, otra vez pueden volver a poner sus micrófonos en tranquilidad y ya podríamos estar allí. Mil gracias. De verdad. Y es eso. Es empezar a hacer, a permitirnos hacer cosas distintas. ¿Qué pasa si tú te reúnes con tu equipo y estás desde tu casa y bien? Hoy, ayer hicimos las cosas bien. Ay, muchachos, los felicito. No, abran sus micrófonos, pongan sus cámaras y en un momentito con lo que tengan. Cojan un lapicero con lo que tengan. Pin, 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 pin. Vamos a hacer muy, ya es triste. Y empezamos a hacer algo para hacerlo vivo porque a veces tengo que ayudar a las otras personas. También a que puedan expresar eso. Puedan expresar esa emocionalidad que puedan tener cada uno. Y esto es hacerlo, ¿sabes? Es entender que nos estamos aquí conectando, pero nada, mi corazón está contigo y yo estoy viendo un puntico, pero en ese puntico allá muy en el centro estoy viendo tu cara y te recuerdo cómo eres y entiendo y creo que la estás disfrutando. Entonces, eso debe nacer de mí. Un reconocimiento. Entonces, la invitación es miremos lo bueno de los otros. Basta de verlo negativo, paremos. Sé que hay gente difícil, yo les digo, hay gente muy difícil, muy difícil, muy difícil. Pero esos, ¿por qué son tan difíciles? Porque en el mundo los maltrata, han tenido una historia de vida complicada y a veces ellos sienten que esa es la forma de relacionarse y esas personas tan difíciles son las que más necesitan de personas como tú que están dispuestas a darle lo mejor. Así ellos sean difíciles. Ojo a esto, así no se lo merezcan, tú debes darle lo mejor. Así ellos no se lo merezcan, usted dice, pero es que no le nace a nadie darle algo bueno. A ti sí, porque tú eres distinto, porque tú eres un líder magnético y eso va a marcar una diferencia. Desde tu casa empieza a desarrollar eso. Yo te digo, si esta práctica tú sales con ella después de esa reclusión que estábamos, de esta cuarentena, si sales al mundo habiendo desarrollado esto, el camino hacia adelante te lo prometo. Y si no vienes y me reclamas y yo te doy garantía por haberte dicho esto y hago que las cosas se transformen, vas a crecer, tus clientes te van a amar, tu gente va a estar conectadísima contigo y hacia adelante tus jefes van a ver que realmente en ti hay un potencial gigante. Tu sociedad, tu familia, porque lo debes hacer en todo. Y te digo, no es solo hacia el trabajo, tú eres un ser integral y lo debes hacer por todo lado. Y desde allí incrementa tu capacidad de reconocimiento. Eso es lo mejor. Bueno, entonces la segunda práctica. La primera era dar esperanza, esperanza a los demás, conectarte donde hay posibilidad. y la segunda es aumentar tu reconocimiento. Pillar a la gente haciendo las cosas bien y decírselo. ¿Listo? Quedamos en ese trato juntos, pegados aquí, conectados, estoy contigo. Perfecto. Vamos a ver una tercera práctica. Y la tercera práctica es cambiar la creencia de la responsabilidad. Tú como líder, y siempre nos han dicho que el líder es el responsable de los resultados. Somos el responsable de los resultados. Y yo te digo que la responsabilidad es lo que te da ese poder, ¿no? Porque el poder es el premio a la responsabilidad. cuando tú eres líder y a veces te sientes con ese poder, ¡puf! Te dices, ¡guau! Tengo un poder. Pero ese poder es simplemente el premio a la responsabilidad. Mira que cuando has estado en un nivel con todos los colaboradores y a alguno de ellos porque era el mejor del mejor desempeño lo ascienden, ¿qué dicen los otros normalmente? Que a veces nos toca liderar a los mismos que han sido nuestros compañeros. Dicen, ¡uy! Ahora se le va a crecer, se le va a subir a la cabeza el cargo. No, va a tener más poder. Antes charlábamos, éramos cercanos y ahora no, ya distante. Ya no se puede unir a nosotros o tener tanta confianza. Mira que son errores que podríamos tener como líderes. Antes el líder hoy necesita estar más cercano a las personas. Pero entonces es cambiar esa creencia de la responsabilidad. ¿Qué es el poder? Es el premio porque tú eres responsable. ¿Qué es esa responsabilidad? Es la obligación de hacernos responsables de nuestras decisiones. Es decir, de todo lo que decidamos, del comportamiento que tengamos. Decidimos el reconocimiento o no lo dimos, fue una decisión. Y eso tiene un precio. Y eso fue una decisión que tomamos y tiene un precio y ese precio es esa responsabilidad. Yo me debo hacer responsable de las decisiones que tomo. La responsabilidad es la habilidad de dar respuestas. ¿Qué habilidad tengo yo para dar buenas respuestas? Ahí hay clave para que lo empecemos a comprender. ¿Cómo empiezo a desarrollar mi habilidad para dar mejores respuestas? Este es el camino. Entonces, cuando digo que cambiemos la creencia, ¿a qué me refiero? A que tú no eres responsable de los resultados. Tú eres responsable de la gente y la gente es responsable de los resultados. Entonces, cuando yo soy responsable de la gente, yo me debo conectar con las personas, conocerlo más, ahondar en su historia, en su futuro, en cómo se relaciona con los otros, en crear ese ambiente para que se conecten entre ellos y puedan lograr los resultados, se ayuden. Porque muchas de las grandes dificultades es que cuando uno está en una comunidad trabajando con varios, pues, hay unos que se hacen la vida o le quieren hacer la vida más difícil a los demás. Eso los debo controlar, los debo calmar, los debo ayudar a que comprendan que es unidos que debemos sacar el barco adelante. Entonces, la gran responsabilidad tuya es con tu gente y la gente da los resultados. Porque tú ya no eres el que opera, el que mueve, el que está con el cliente, el que va y vende, no, tú ya eres un líder que guía a esas personas para que den los mejores resultados. Y si tú crees que es que no, yo lo presiono y da, no es así, no es así, esa sería la fuerza y esto debe salir desde el interior de ellos. Recuerda que tú eres responsable de la carrera de estas personas. Es más, hay una pregunta que te dice, ¿tú quisieras que tu hijo tuviera un jefe como tú? ¿Sí? Pues si la respuesta es sí, genial, porque, guau, yo quiero que mi hijo tenga un guía como yo, que lo saque adelante, que se preocupe por él, que quiera crecer, que vea cuáles son sus miedos, que él pueda venir con confianza y levantarme la mano y decir, no entiendo esto, sé que me lo ha explicado varias veces, pero no lo entiendo, me puede explicar una nueva y no me eche sátiras, no me hable en doble sentido, no sé, no me haga sentir mal, sino que me diga, claro, sé que cuantas veces necesites, ven a mí, esa es la clase de líder que necesitamos, debemos conectarnos con la gente y esa gente va a dar el resultado, entonces, desde aquí, la tercera práctica es comprender que la responsabilidad tuya no está con los resultados, a pesar de que tú los presentas y muestras cómo se dan, pero tu responsabilidad es con la gente y darles ese mejor camino para que ellos den el resultado, ¿te acuerdas de la primera historia de Ken Blanker? ¿Conectas con algo? Eso es, dar servicio, conectar con la gente porque ella es la que da el resultado, Ken Blanker ya no es el portero, el guía a esa persona para que esa persona siempre entregue lo mejor, pero si esa persona llega a levantar la mano a decir, algo me falta, algo tengo una inquietud, él va a estar allí para poderlo guiar, bien, perfecto, entonces, continuando, voy siempre a repetírselas para que las tengamos porque al final ustedes me van a decir cuáles dos prácticas van a implementar o una práctica, estaría lindo, pero no nos podemos quedar sin decir, no voy a tomar acción porque sería como que habríamos echado las semillas en el pavimento y yo quiero que haya aunque se haga una grieta y ahí salga el trébol de cuatro hojas que ese eres tú, pero lo que veo por el público que hasta ahora palpito y siento es que estamos en una tierra muy abonada y lo que se va a volver es un cultivo de tréboles de cuatro hojas gigantes, bien, entonces desde allí en todo esto mira que nosotros tenemos experiencias y podemos estar interpretando esta pandemia de una manera equivocada, pero lo que te digo es hoy la estamos viviendo, eso no lo podemos cambiar, eso es la vida real, lo que está pasando está clarísimo, pero yo voy a cambiar la interpretación que le estoy dando, no es difícil mirar a la gente, critico, mirarse que tal con virus y anda por la calle, no, ahora yo me conecto en, qué bueno, los que lo están haciendo bien, porque esos, con que eso lo hagan bien, tal vez no todo el mundo, pero con que eso lo hagan bien van a estar ayudando a muchos otros y yo voy a ser de esos que hacen las cosas bien, entonces ahí me conecto, entonces interpreten siempre ver lo bueno y empiezo a cambiar las creencias, aquí te he invitado a que veas ya nuevas creencias, cómo generas esperanza, cómo vas a empezar a crecer en tu reconocimiento y cómo la responsabilidad tuya no va solo enfocada en los resultados, sino que la gran parte está enfocada en la gente y la gente es la que da los resultados, hasta ahora de esas tres, ahora vienen dos más y esto me va a llevar a nuevas acciones, ¿cuáles son esas nuevas acciones? Que cuando te conectes con tu equipo, con tu equipo, bien, aquí les voy a dar un regalo que lo conocí apenas ayer, pero creo que nos va a hacer, nos va a dar algo lindo, se los voy a colocar en el chat, aquí ya mismo voy a escribir en el chat, se llama Jitsi Jitsi Met, así se llama, es una plataforma, ahí se las dejo en el chat para que la vean y la exploren, miren que es una plataforma para hacer estos webinars como Zoom y ustedes ya sean libres para conectarse con su equipo si de pronto se les dificultaba o con sus clientes, porque digamos este Zoom, las universidades, porque tienen unas grandes plataformas y construyen esto, pero hoy te permite 40 minutos o te permite cierta cantidad de personas, pero con esta es libre, es indefinida la cantidad de personas e indefinida la cantidad de minutos que tienes y con gran velocidad y puedes hacer exactamente todo lo que estamos haciendo acá. Con Zoom lo puedes hacer en Jitsi.me y abres tu sesión, tu sala virtual y todos se conectan de una manera más fácil, se lo puedes enviar al mail, al chat, al whatsapp, a donde quieras y ahí va a estar funcionando. Entonces mira, son nuevas acciones. Ya este, con este solo, lo pueden hacer, yo lo conocí ayer, no lo conocía, si tú ya lo tenías, que bueno, hay que compartírselo a todo el mundo. Entonces, ahí tienes algo que puedes empezar a dar esperanza. Mira, me salió, estos son todos los esquemas de open source, que es, ¿cómo doy al mundo muchas cosas? Doy más elementos, eso se va a retribuir a mí de una manera grande. Entonces a veces uno dice, no, yo me guardo lo que tengo. No, no, entrégalo, entrégalo, da lo mejor de ti, porque significa que vas a tener que adquirir cosas nuevas para seguir creciendo tú. Entonces, hacia allá va. Mira, nuevas acciones, entonces hoy seguramente tú vas allá a empezar a emprender cosas nuevas. Y nuevos resultados, pues si tienes nuevas acciones, ¿qué va a pasar? Van a haber otros resultados. Y si otros resultados, tú puedes decir, pero no fueron los mejores, pues empieza, sigue cambiando y otra vez el método, mira que este va de derecha a izquierda, entonces interpreto, la realidad la interpreto, tengo nuevas creencias, me llevo a nuevas acciones y a nuevos resultados, para no seguir haciendo lo mismo y obteniendo los mismos resultados. Pero arranca desde allí, desde lo que estoy viviendo ahora, le doy una nueva interpretación. Si tú llamas a alguien y no te contesta, no dices, ah, no me quiso contestar. No, tú dices, ah, está equivocado, ah, ahora me devuelve la llamada, ah, se está preparando, o dice, va a encontrar un mejor momento para hablar con más tranquilidad conmigo. Empiezas a darle nueva interpretación a las cosas. No busques lo negativo, sino que, conéctate con lo positivo. Bien, continuemos, porque siento que esto está lindo y nos faltan dos creencias, dos creencias, no, dos prácticas que tú debes empezar a hacer para convertirte en ese líder que es magnético y una cosa maravillosa para la gente. Esa es una práctica muy bella. ¿Qué dice? Demuestra que cuentas con el equipo. Hoy, el mundo nos llevó a entender de que no podemos creer que nos la sabemos todas. Porque hoy, pues no sé si tú ya tienes la respuesta a todo lo que está pasando, ¿no? Pero no, no, no es lo que está sucediendo. Bien, entonces, aquí lo que necesitamos es encontrar con los demás la respuesta, no solo yo, sino con los que están a mi alrededor. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo lo estás viendo? Y unir esas capacidades para ampliar la visión. Porque si es solo mi visión, pues está muy limitado porque yo sí he tenido experiencia, yo he vivido cosas difíciles, pero no todas. Esto, la solución la puede tener otra persona. Entonces, demuestra con el equipo. Mira que aquí te planteo la ecuación del liderazgo y es clave para estos momentos. Porque es con tu equipo. Hay eventos que pasan y hay eventos de los cuales tú no tienes interencia. Sucedieron. O tú podías hacer que esto que estamos viviendo no sucediera. Bueno, sí, pues podías haber hecho algo antes igual, proteger toda la ciudad, no sé. Pero bueno, hoy pasó y ahí está. Es un evento que no, hoy podríamos decir, no, no puedo hacer nada, ahí está. Pero, la respuesta que yo entregue a esta situación sí marca una gran diferencia. ¿Bien? Entonces, es la calidad de respuesta. Pero no esperes que solo sea tuya, cuenta con tu equipo. Yo, les digo, en mi empresa, o en las que tengo, ¿no? ya hoy no asumo que yo tengo las respuestas. Hoy ya las pongo a otros consultores, hoy se las pongo a los que son de mi equipo, decirles, estoy pensando esto, ¿qué opinan ustedes? Y entonces ellos me dicen, no, yo no lo veo por este lado, yo lo veo por este otro. Y entonces me dan nuevas perspectivas y entonces yo empiezo a recogerlas. Nunca creo que todas las de ellos sean la verdad, ni la mía, sino que voy con mente principiante a analizarlas y a poderlas poner en un tamizaje muy real para saber cuál será la decisión siguiente. Entonces, la calidad de respuesta es clave. Preguntar, no tener el ego de que es que yo debía saber más que los demás, para eso soy líder. No, cuando yo les digo créase que usted es líder, es que créase que usted tiene más capacidad de servicio. Porque el líder lo que debe ser es más esforzado, más capacidad de servicio. Es por eso que eres líder. No, porque es que más supieras. No, es porque puedes entregar más o sacar lo mejor de las personas. Entonces, demuestra que con el equipo y hazles saber que con ellos fue que lograste ese resultado. Que por ellos es que estás aquí. Con ellos, por ellos y a pesar de ellos. Uy, aprenden de eso. Con ellos, por ellos y a pesar de ellos encontramos las mejores respuestas que damos. Entonces, cuando hay un evento y yo mejoro la calidad de mi respuesta, ¿cuál va a ser el resultado? Histórico, logro, a lo corredor, ¿no? A lo récord, récord. Voy a encontrar algo que se va a volver un logro para mí. Y entonces es donde voy a poder decir, en plena pandemia lo crecí, en plena pandemia mantuve vigente, en plena pandemia mantuvimos la moral de los trabajadores, encontramos nuevos servicios, nos conectamos más con los clientes, en plena pandemia nuestra gente creció porque empezamos a colaborarnos y aprender juntos. En plena pandemia trabajamos mejor en equipo, en plena pandemia estamos creciendo y queremos devorarnos el mundo. Eso es, pero porque lo haces con todos. Si lo haces tú solo es mucho el esfuerzo y es desgastante. Los logros históricos se logran en equipo y como líder debes trabajar para que tú seas ese soporte. Eso es lo que debe ser un soporte, un faro donde ellos cuando salgan a la mar y se enfrenten a las tempestades y vuelvan a tu puerto, vuelvas y los llenes de moral, vuelvas y los acicales y los llenes de energía para volver a enfrentar. ¿Sí? Nunca en crítica sino en búsqueda de protección. Ahí está. Cuarta práctica, permitir y todo conectarse con su gente, mostrarles que estás contando con ellos y hacérselos saber, reuniones, en las mañanas cuando lo haces, ya te di la plataforma o las otras que uses porque a veces puedo usar un solo WhatsApp al grupo. Al grupo que esté muy bien, los felicito, lo mejor para ustedes hoy. ¡No! No, 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 no es tan sencillo, no es tan sencillo. Tu cara es clave. O que nada más te empiezas a desarrollar esas nuevas habilidades. ¿Tú crees que los demás hacíamos esto de estar hablando por una camarita? No, yo nunca tuve una novia lejos porque no quería el tema de estar viendo una cámara o sentía que solo la presencia era mi creencia. Solo si estoy en el cara a cara, en el face to face, hago mi magia. ¡Ay! Tu magia la puedes hacer ahora sí, pero toca empezar a desarrollar una nueva capacidad. ¿Y cómo es? Atreverse. Solo atreverse. ¿Listo? Bien. Esa es la cuarta práctica. Y la quinta práctica que te digo que deberías hacer como líder y la vas a disfrutar mucho es profundiza en quién eres, en tu conocimiento, en tus habilidades, en tus miedos, en tus metas, en tus proyectos. Ahonda, ahonda, vuélvete un buzo de tu propio ser. Profundiza. Entonces, desde allí les voy a invitar a que uno dice pero yo ya conozco mis fortalezas, tal vez, pero a veces tú conoces las que tú crees que conoces, pero los otros te pueden ver otras que tú ni siquiera sabías que tenías. O los otros podrían decir esa fortaleza que tú dices que tienes, yo no la he visto. Eso te daría muy duro en el corazón porque tú creías que eras muy fuerte y le preguntas a la gente y resulta que no. No te ven fuerte en eso. Entonces, desde allí empezar a validar con las personas solicitando feedback. Recuerda que por un lado existe reconocimiento. Ahora también cuando te estás dando reconocimiento también te puedes acercar a uno a uno a personas y decirles ven, Federico, ¿cómo me ves? ¿Qué crees que podría ser mejor? ¿Qué sientes que yo le podría dar más al equipo para que el equipo crezca? Para que podamos hacerlo mejor juntos. Y empezar a solicitar ese feedback. ¿Por qué no lo hacemos? Porque tenemos desconfianza de que teníamos que ser perfectos. Porque nos dolía que nos dijeran cosas que no eran lo bueno solamente sino cosas difíciles. Nada, como líder debemos aceptarlos y conocerlos. No es la verdad. Lo que te dicen no es la verdad. Porque también desde la percepción de ellos. Pero tú empiezas a recoger esa información. Lo que pasa es que cuando hay varios que te dicen lo mismo, bueno, eso significa que hay huellas. Que como que tu comportamiento deja huellas, rastros, y entonces ahí sí puede haber algo, un hallazgo. Entonces empiezas a trabajar en eso. Pero solicita el feedback que es muy importante. Y hoy, mira que se ha cambiado tanto la creencia y aquí es donde nos empiezan a decir que esta pandemia nos transformó, nos cambió, es porque la vulnerabilidad antes no era posible. Yo no me podía mostrar vulnerable como líder porque estaba la creencia de que se aprovechan de mí. Pierdo la seriedad, pierdo el carbo de líder. ¿Qué tal la mentira? No, ahora justo lo que tengo es que mostrar la vulnerabilidad y ustedes lo han visto hoy frente a las cámaras. ¿Qué hay? La gente dice, pero ¿qué hay? Muestra el trasquilado. Ah, está lleno, la parraín. Ya hasta se divierten empezar a disfrutar de tus debilidades o poder decir, oh, yo soy desorganizado. No, y a mí me da miedo meterme a cosas nuevas. Es un miedo. No, a mí me da miedo hablar en público y empezar a contar lo que tal vez eres vulnerable. Y esa vulnerabilidad cuando lo cuentas, los demás pueden decirte, no, espera, yo te puedo ayudar en eso. Y hoy te quiero contar mi vulnerabilidad. Es que no, no, no hablo inglés. Qué mal. No hablo. Pero quiero hacerlo. Así que, pues si me sigues ahí en el Instagram y te dicen, oye, yo quiero mejorar contigo y mañana voy a hacer un tema de inglés para los que no saben que practiquen. Entonces pueden hacer, podemos aprender juntos. Pero mira, la vulnerabilidad es contarla y que los demás puedan decir, oiga, yo te conectan contigo, a mí me pasa lo mismo o yo te puedo ayudar. Y ahí está la magia de esto. Abrirnos, decir mi debilidad porque es la única manera de poder empezar a trabajarla. Y mira, aquí te doy esa quinta práctica que es en este conocimiento es establecer intenciones antes de cada actividad. Y las tres fotos te apuntan hacia eso. A que cuando estás en reunión, tú vas a entrar a una reunión, antes de entrar a la reunión, tú digas, voy a entrar a la reunión, ¿cuál es mi intención? Quiero generar esperanza en el equipo, quiero hacer un reconocimiento, quiero que ellos entiendan que cuento con ellos, quiero aprovechar para conocerme mucho mejor porque voy a dar una idea pero no va a ser una verdad, la voy a colocar como una idea en borrador para que los demás me la critiquen o la cambien incluso. y en la anterior a entender que la responsabilidad es con la gente y tú vas a conectar más con ellos. En este medio puedo poner una intención. En la lámina del medio una hojita en blanco voy a hacer mi plan, me voy a sentar a plantear ¿pero qué quiero? Lograr que hoy sea feliz, que sea productivo, conectarme más con la gente y tener siempre la mirada positiva y optimista frente al futuro. Entonces, ya cuando llegas con una intención antes de cada actividad tu cerebro empieza a dar respuestas distintas. Recuerda que el tema es mejorar la calidad de respuesta. O la del lado izquierdo voy a trabajar solo y le voy a sentar a hacer esta propuesta, a hacer este informe, a tener esta capacidad aquí de generar unas ideas pero antes de eso de sentarme ¿y en qué quiero lograr? Quiero divertirme en el proceso, quiero crear algo nuevo, quiero de verdad mostrarme que puedo ser creativo, apoyar a otros, empieza a establecer intenciones. Entonces, ahí inicia la actividad. No sin antes haber establecido una intención de lo que quieres lograr. Cosa que si algo errado te sucede, por ejemplo, estás en la reunión y la reunión empezó a subir el clima y se empezaron a discutir unos entre otros, entonces tú decir, bien, como yo tenía la búsqueda de mejorar, de armonizar al equipo, ya no me voy a conectar en esa discusión, sino que voy a tener una respuesta distinta, pero solo porque antes de haber iniciado esa actividad empezaste o construiste una intención. Entonces, mira, que aquí tuvimos cinco prácticas. Dar esperanza, muy buena, desarrollar tu capacidad de reconocimiento, resignificar lo que significa la responsabilidad, que no es con los resultados únicamente sino con tu gente, demostrarle al equipo que tú cuentas con ellos y que somos juntos que salimos adelante y profundizar en tu conocimiento. Cinco prácticas. Con quien hiciste una o dos de estas, yo firmo en sangre, me corto aquí un pedacito que salga la vida real de que te transforma de manera gigantesca. Te lo doy en garantía total. Si no, después te hago la evolución de tu tiempo en asesorías y demás, pero ahí es donde está la clave. ¿Bien? No pares de hacer esto. Y finalmente, quiero, para que nuestra charla termine este tema como líderes, mira que yo antes teníamos, o antes como que se planteaban la final de las conversaciones, de las charlas, de los seminarios con el tema del maestro y el pajarito y que habían dos niños súper inquietos y que querían engañar al gran maestro y tenían un pajarito y lo escondían atrás y le decían vamos a contarle al maestro que cuando tenga que él como sabe todo le vamos a poner el pajarito atrás, yo tengo las manos atrás y le vamos a decir bueno maestro ¿qué tenemos atrás? y como él lo sabe todo va a decir pues un pajarito ajá bueno y muy bien maestro pero ¿está vivo o está muerto? Entonces allí si él dice que está vivo pum lo apretamos y lo sacamos y le decimos no estaba muerto pero si dice que está muerto pum lo dejamos volar entonces le vamos a contarle al maestro y exactamente llegaron allá los dos niños y cogieron al pajarito lo pusieron atrás y le dijeron maestro ¿qué tenemos atrás? y él como sabía todo les dijo un pajarito sí maestro pero ¿está vivo o está muerto? y el maestro con la gran sabiduría y tranquilidad les dijo está en sus manos está en sus manos ¿no? y entonces ellos pues nada ahí es así terminábamos las charlas antes para decirles que este conocimiento estaba en tus manos que dependía de que tomaras acción en uno o en dos pero hoy día las nuevas creencias transformaron y tenemos dos fotos allí ¿no? una es un termómetro y la otra es un termostato el termómetro mire la temperatura el termostato tú marcas a donde quieres llegar y como líder esta es la respuesta de tu líder de tú como líder si tú eres un líder termómetro tú vas a decir ah esto está difícil esto es un clima a mí no me tocó el equipo que era no es que con estas condiciones no es que no hay inversión no pero es que no están comprando no pero es que está parado no pero quien va y entonces todas esas situaciones yo mido yo mido no la gente está quejando yo mido cómo está la temperatura soy un líder termómetro ¿bien? pero lo que necesitamos hoy día es un líder termostato ¿qué es un líder termostato? yo acomodo donde quiero la temperatura cuál es el nivel de energía que quiero con mi gente cuál es el nivel el nivel de cohesión que quiero en mi equipo digo lo quiero a estos grados y yo marco donde los quiero y inmediatamente hago que eso suceda y ese es el líder que necesitamos en ti esos son los líderes que necesitamos hoy frente a este cambio cualquier otro que se venga en la vida cuando tengas esa actitud los cambios para ti son la vida es el camino una de las misiones de ser líder es resolver problemas y los problemas solo pasan cuando hay cambios entonces pues esto a eso nos dedicamos los líderes o sea que ustedes están en en el ambiente adecuado donde saca lo mejor de cada uno de ustedes espero pues que que este mensaje haya llegado a sus corazones de verdad es con todo el cariño y simplemente quisiera ahora pues como compartir si tienen preguntas que podamos hacer frente a a este proceso y ya nos podamos como unir en este camino entonces pues voy a ver aquí si de pronto salen algunas de sus charlas alguna pregunta alguna situación que querramos tener que nos pueda subir el el proceso algo ustedes estén viviendo hoy día que digan me está pasando esto si tengo esta situación que podría hacer que me recomiendas en fin bien me cuentan estamos aquí atentos si no de verdad solamente quisiera preguntarles a los que estemos acá cuáles serían las dos prácticas de las cinco que vimos que ustedes dirían estas yo quiero empezar y me comprometo aquí públicamente que no es tan público porque no te no te vemos del todo pero que tú por lo menos ya escribiste y llevaste a una acción cuáles serían las dos o una que tú digas voy a iniciar trabajando en esta porque si seis horas después bien reconocimiento Borabian eres lo máximo este joven es un talento natural si tú en seis horas no haces algo con respecto a lo que oímos en esta hora se quedó en que la pasamos bien en este momento bien este vive esperanza vive reconocimiento cambiar la creencia de que la responsabilidad no es en el resultado sino en la gente lindo eso lindo entonces veo unos enfocados en otros en el reconocimiento en el autoconocimiento en ese también que va a ser grande cuando cuando pidas ese feedback dar reconocimiento en eso nos debemos enfocar mucho establecer las intenciones uy este lindo y al final del día tú puedes decir establecí intenciones antes de haber empezado cada actividad y esto te va a llevar a mucho poder dar esperanza es lo que necesita la gente la gente hoy necesita esperanza entretenimiento o que le hagan la vida fácil tú da esperanza un líder necesita dar esto esperanza y si tú eres además alegre y da entretenimiento pues la estás haciendo pero si no da esperanza que eso es lo que están esperando bueno con todo el corazón mil gracias esto me dedico lo hago con todo el amor de verdad todos los que tengan algo por entregar a los demás y ha sido un momento lindo para que lo podamos compartir dar esperanza reconocer y en ustedes les doy el reconocimiento de que el hecho de que estén acá en una hora y que estén buscando prepararse y oír de las personas elementos que les puedan ayudar eso los hace grandes y les da mucho crecimiento por lo menos en historias en tips en prácticas que los en su gente nos va a volver grandes un abrazo para cada uno y espero volver a verlos pronto cuídense mucho chao nos vemos lindo 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 gracias muchas gracias por la charla muchas gracias a todos por conectarse a nuestro web le recordamos que pues en la universidad tenemos un amplio portafolio de programas de capacitación y consultorías en formato virtual les dejamos nuestros datos listo para que puedan contactarnos está nuestro email nuestro whatsapp teléfono y también este webinar lo pueden encontrar a partir de la otra semana para que lo vuelvan a ver en la en la plataforma de educación continua listo muchas gracias muchas gracias Oscar bueno muchas gracias chao abrazo para todos muchas gracias 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 y ahora estoy comiendo novia hay gracias Gracias por ver el video.